Entre los jugadores que cumplen como máximo ocho años en este 2022 de la categoría 1, la victoria fue en categoría masculina para James Love del Real Club de Golf Guadalmina, con cinco golpes de ventaja sobre Bruno Julián Cuyundam. En Féminas, la ganadora fue Martina Tirado, también de Guadalmina, en su caso con nada menos que 16 golpes de margen sobre Inés Orno. En la categoría 2, para golfistas que cumplen nueve o diez años de aquí al 31 de diciembre, Víctor Sánchez, del Club de Golf La Cañada, consiguió imponerse gracias a su mayor hándicap, a Sergio López, con el que empató a golpes. Ana Trujillano, también de La Cañada, ganó entre las chicas por delante de Elisabetta Díaz, de Lauro Golf. Por último, los jugadores y jugadoras que cumplen 11 o 12 años en 2022 disputaron una prueba de mucho nivel en la que el ganador masculino fue Álvaro Bartolomé, de Añoreta Golf, por delante de Leo Torrova. La ganadora en Féminas, con un sensacional resultado, fue María Anatoli, de Baviera Golf, con tres golpes de margen respecto a Ana Hernández. La zona C del Pequecircuito tendrá su próxima prueba el 14 de mayo en una sede aún por determinar.